Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí simplemente para deciros que estoy en directo ahora mismo. Estoy en directo ahora mismo en Twitch. Tenéis el enlace de mi directo abajo en la primera línea de la descripción y en los comentarios de este vídeo también os he dejado el enlace para ver mi directo, que estoy ahora mismo en directo. Así que vente para allá cuando termines de ver este vídeo, claro. Y entonces por allí estamos jugando unas carreritos. Amigos, amiguitos, me corrompi... Nah, espectacular, espectacular, chicos, espectacular, espectacular, espectacular. Ahora, empiezo la carrera. Lo primero que me hacen, meterme en un guantazo. Perfecto, gracias por el apoyo, chicos, de verdad, se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo el apoyo, eh. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Se agradece una barbaridad. Eh, vale, mega rampa, que realmente es bastante complicado caerte, ¿no? Porque está... Bueno, eso de que... Vale, espera, no, hay que clavar, hay que intentar clavar, hay que intentar clavar. Ah, es complicado caerte, eh. Chicos, vera tú la mega rampa esta, vera tú la mega rampa esta. Parece fácil, pero es que es tan estrechita, tío. Que vera tú... Uh, qué buen rebufo voy a pillarte, hermano. Qué buen rebufo voy a pillarte, hermanito. Qué buen rebufito voy a pillarte. Ah, uh, qué mal he saltado. Ahora agradezco todas las suscripciones, eh, chicos. De verdad, mil gracias a todos por el apoyo. Y ahora os agradezco a todísimos. Vale, menos mal, bendiciones. Menos mal que me... Que me... ¿Qué estáis hablando, hermano? Lo mal que me he quedado pillado ahí. No sé hablar, hoy no sé hablar. Bueno, espectacular. Nah. Y me está recordando esto a las olas que he vivido hoy. Hoy... Bueno, me lo he dicho ya 20 veces en el directo. Hoy he ido a hacer padelsurf, amigos. ¿Vale? Es la primera vez. Hermano, yo siempre me he bañado... Tú fíjate. Yo siempre me he bañado aquí en mi ciudad. Ah, ¿sabes? Que es una playita así, normal, que no tiene muchas olas. Hermano, hoy me he bañado en un sitio donde hay olas grandes, ¿sabes? Y he intentado ir a hacer padelsurf, ¿sabes? Y como he explicado... ¡Ah! Como he explicado antes... Para ir a hacer padelsurf tiene que ser cuando el agua está tranquila, hermano. Cuando está tranquilita. Pues yo he ido el día que van los surferos, ¿sabes? El día que están las olas más grandes. Fantástico. Súper inteligente por mi parte. Espectacular. Bueno, hermano, he visto olas que no había visto yo en mi vida, ¿sabes? Y lo peor de todo es que yo estoy loco de la cabeza. Yo nunca he visto olas así de grandes, ¿sabes? Pues yo en vez de ir un día para acostumbrarme a esas olas... No, yo voy un día con que hay esas olas... Y encima voy con una tabla que no tengo que huir de las olas. No, tengo que ir hacia las olas para enfrentarme a las olas, ¿sabes? Porque si no, no consigo llegar hasta el fondo para vencer las olas y así poder hacer padelsurf, ¿sabes? El padelsurf es la tabla esta grande que tú te pones arriba de pie y... Y... Remas así un poquito, ¿sabes? En fin, chicos. Me he cagado, tío. O sea, la verdad es que me he cagado. Hostia, hermano, que me la pego, loco. La verdad es que me he cagado, pero al final he tenido huevo, tío. Y me he subido arriba de la tablita y todas las cosetas, ¿sabes? Hermano, que la gente está diciendo, hermano, ¿cómo que has tenido huevo? A ver, para del subir es lo más fácil del mundo y lo que menos miedo da. Ya, chicos, pero tened en cuenta que yo era un chico... Mírate, yo me baño en un río, ¿sabes? Yo me baño en un río que de milagro hay alguna olilla, ¿sabes? Y de repente me meto ahí en una ola que mide. Yo qué sé, tío, cuánto medían esas olas. Las olas, ¿cómo se miden? Desde el punto... ¿Desde dónde se miden las olas, chicos? Vale, perfecto, estupendo y maravilloso. Cosas de ricos, hermano. Una tabla para del sur tampoco, para del sur hace mucha gente. Nivel del mar. ¿Nivel del mar? Desde el suelo, nivel del... Bueno, mira, desde el suelo la ola podía ser, hermano. No sé, tío. ¿Dos metros, no? ¿O tres? No, nada, me estoy colando, me estoy colando. Tres metros para arriba, eso es una monstruosidad. Nada, chicos, es que voy a explotar otra vez. Es que es muy difícil esta mega rampa. Bueno, pues esos chavales. Y es que las olas eran tan grandes. Nada, tío, de verdad, no puedo controlar esto, ¿eh? Las olas eran tan grandes. Es que, claro, si fuera una tabla de sur es más fácil. Porque es más pequeñita, es más manejable. Pero es que esa tabla es gigantesca. Hay que ser un montón, ¿sabes? Hermano, se me ha caído la tabla en la boca mil veces, ¿sabes? Es increíble, de verdad, increíble. Pero bueno, ha estado guapo, ha estado guapo, la verdad. Me ha gustado a mí... Complicado, o sea, tú cuando ve a la peña ahí, arriba de la tabla, de pie, en los vídeos, y dices, hermano, eso tiene que estar tirado, eso tiene que ser como de piedra a la tabla y de eso no se mueve, hermano. Es súper complicado ponerte arriba de la tabla sin caerte de pie, de verdad, ¿eh? Y ya remar, no me lo quiero ni más. Es que no he podido ni remar, hermano, de los oleajes de cabello. En fin. Ay, vamos. Vale. ¿Reparece? Ese es mi niño. Chicos, me intenta remontar esto, de verdad, me intenta remontar por todos los medios sabidos y por haber... El primero estaba... ¡Ah! Hermano, que me estaba mirando el marcador y no me estaba fijando que delante mí había una tula, tío. Vamos. Vale, por favor, con calma, con calma, Dani, Dani, hijo, con calma. Ese es mi niño fantástico, bro. Nada de... ¡Investacular, eh! Iba a decir de locos. Tengo la frase de... ¡No! Tengo la frase de locos aquí metida, chicos. No sé, de verdad, se me ha pecado, de verdad. La tengo aquí metida, no paro de decirlo, de verdad. Y no quiero decirlo más. ¿Qué puedo decir? Cuando diga de, digo, ¿de qué? De... ¿Qué puedo decir, tío? En vez de locos, digo de... No sé qué decir, la verdad, es que para decir... No sé. De pepino. ¿Cómo voy a decir de pepino, hijo mío? Nada de locos, dice uno. ¡Chicos! De huevos. Vale, digo de huevos. De huevos. Digo de huevos. ¡Oh! No tiene sentido... No tiene sentido. De tula, de panas. De panas. De panas. De panas. Me parece guay. De panas. Nada de panas. De panas. ¡Oh! Y yo, hermano, puedes... Hermano, de verdad. Es la mega rampa oficial de la croqueta, te lo juro. Nah, si es que este es el primero, tío. Nah, de panas. Chicos, de verdad, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo más. No puedo más, no puedo, tío. Voy a intentar. Pero, hermano, si es que me voy a... Está todo borracho, tío, el avión este. Voy a intentar remontarlo. Pero es que, de verdad, es la mega rampa oficial de la croqueta, tío. La croquerampa, tío. La croquerampa, eh. De verdad, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿De qué me suena? Ah, eso es de Dallas, tío. ¡Qué asco que das! ¿No? En fin. 13 puntos de 31, amigos. ¡No! ¡Me choqué! La madre que lo trajo, de verdad. Que seguro que es una bellísima persona. Pero, de verdad. Un poco más de educación, señora. Dele un poco más de educación a su hijo. De verdad, no entiendo nada. No entiendo nada, chicos. De verdad. No entiendo nada. En serio, eh. Haz truqueles. No puedo hacer truqueles con ese vehículo, chicos. De verdad. Si fuera... Si fuera un... Si fuera un caza, puedo. Pero es que con ese truño de avión que parece una tula, tío. Pues yo no puedo, de verdad. Va increíble con el Zaba, eh. Va increíble con el Zaba, chicos. Va increíble cómo va esto. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No te me caigas ahora! ¡No te me caigas ahora, hijo! Vale. El primero a un minuto siete. Tampoco está tan lejos realmente, eh. Pero... Pero, en fin... ¡No! Pero, hermano. ¿Por qué siempre me choco con alguien justo cuando estoy a punto de pasarme lo que quiero pasarme? De verdad. Porque la vida es así, chicos. De verdad. ¿Por qué la vida es así? De verdad. ¿Por qué la vida me trata así? No lo entiendo, hermano. Si yo soy un chaval tranquilo. Que simplemente quiere jugar GTA aquí. Tranquilito, no sé qué. Pasando la piensa. No entiendo nada. Te lo juro. No entiendo nada. No entiendo nada. El primero a un minuto cincuenta y siete. Confío en ti, Dani. No confío en tú tanto. Oye. ¿Hay predicciones? Es que no me estoy ni fijando. ¡Ah! Nada, chicos. De pamas. De pamas. Pasándola bien, hermanos. Pasándola rico. Espectacular. Veinte años jugando la GTA. No me doy cuenta de que tengo un hierro delante, tío. Veinte años. Veinte años, eh. Veinte. Ostras, hermano. Poca broma. Cómo vibra esto, eh. Te imaginas que va así lentamente. Chicos, 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 chicos. Vale. Quinta posición, amigos. Olvidé algo que acabo de decir. Lo que acabo de hacer. Vamos a ganar esto, amigos. Vamos. No, no. Ya está. Vamos a ganarlo. Te voy a concentrar. Voy a hacer bajadas. Voy a hacer bajadas. Bajadas espectaculares. Plan. Bajadas espectaculares. Ya está. Se acabó. Ha sido el tiempo. Venga, 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 venga. Ha sido el tiempo. Ha sido el tiempo. Venga. Venga. No quiero jugar más. No quiero jugar más, de verdad. No, no. Si es que voy para atrás en vez de para adelante. Si es que voy para atrás en vez de para adelante. Si es que voy para atrás en vez de para adelante, hijo mío. Me está entrando un poco de asco. Me está entrando un poco. Me está entrando un poco de angustia, la verdad. En plan, no os voy a mentir. Me está entrando un poquito de angustia. Me está entrando un poco de ansiedad. Sinceramente, no sé. Me está dando asco. Me está... Pues bueno, estoy sintiendo unas cosas por dentro de mí. Nada, espectacular. Es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Es que, ¿qué te pasa? Coche, quiere que hablemos... Hablamos un poco, hijo. ¿Tú quieres que hablemos un poco de la vida? No sé. ¿Te encuentras mal, hermano? ¿Tú quieres hablar un poquito de la vida? Cuéntame, cuéntame tus penas, hijo. Cuéntame tus penas un poco. Ah, vale. Que tiene... Que tiene la transmisión mal, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Y tu dueño no te quiere llevar al mecánico. Claro, es que eso es razón para entrar en depresión siendo un coche, la verdad. Y encima que tiene los neumáticos deshinchados. Tú fíjate qué trauma para el coche. Vale. Sigue contándome tus penas, hijo. Yo estoy aquí para entenderte. O sea, vamos. Lo que tú me estás haciendo aquí no es normal. Es que vaya vergüenza de bajada, hijo. Mejor hablamos de tus penas, tío. ¿Has terminado ya, bro? Gracias. Es que mira la rueda delantera, hermano. Es que no he visto algo más doblado en mi vida, hermano. Es que vamos, lo único que he visto más doblado que la rueda esa es yo un sábado en 2018 a las 5 de la mañana. Es lo único que he visto más doblado que eso. En fin. Amigos, 18.31, el primero a 3 minutos. Es que cada vez me saca un minuto más. Es que yo no entiendo nada. De verdad, ¿eh? El amigo Abelito. Abelito, hijo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Cómo lo estás haciendo? Explícame, bro. Explícame lo que sientes cuando estás de nudo. Explícame que conmigo... Bueno, espérate. Espérate. Uf, me quedo mal. 19.31, amigos. Si a partir de ahora bajo a tope, está ganado, tío. Si con todos los vehículos bajo a tope... Mira, aquí lo salto. Aquí lo salto sin ningún tipo de problema. Así, los cojones. Para una vez que voy bien, hijo. Para una vez que voy bien y te me pones en medio. Te parecerá bonito, hijo. Te parecerá bonito encima. Si es que encima te parecerá bonito y todo. Vale, venga, venga. Bien, bien. Buena bajada, ¿eh? Si es que siempre me tengo que comer algo. Si es que... ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Y yo, hermano, cada vez que bajo siempre me pasa algo. ¿Qué ha pasado ahora? ¿He pisado un escarabajo más gordo de lo normal? No sé. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No lo entiendo, chico. No lo entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. 21 puntos de 31, amigos. Nada, sí. Uf. Me está entrando una cosita, tío. Me está entrando una cosita por dentro, chicos. Que de verdad es completamente indescriptible, tío. No sabéis la cosita que me está entrando a mí por el huevo, tío. Me está entrando un risqui-risqui por el huevo, tío. Venga, va, chicos. No pasa nada. No hay... Seguro que ya... Es que ya no me puede pasar nada más malo. O sea, ya esto va a ser... Victoria. El tirón voy a hacer así. Voy a saltar y vamos a ganar de una, tío. Yo no sé. No, 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 no. Relájate, relájate, bro. Semineño. Esto es mejor ni volar. Vamos aquí recto y no puede pasar nada. O sea, vamos en una bicicleta. Esto está completamente controlado. En plan, nada puede pasar. De ninguna manera me puedo caer, ¿sabes? O sea, de ninguna manera me puedo... Hostia, hermano. Vaya guantazo me acabo de meter. Vale, no hay problema, amigos. Esto está ganadísimo, ¿eh? 24.31. Esto está remontísimo. A dos minutos veintiséis el primero, ¿eh? Antes estaba tres, ¿eh? Antes estaba tres, ¿eh? Poquísima broma, ¿eh? La bicitruco, ¿eh? Poca broma, poca broma la bicitruco. Vale, se pilla el punto flama. Se pilla el punto flama. Se pilla el punto flama. El primero a dos minutos veintisiete. Va, 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 chicos. Por favor, va, 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 va. Cuidado con el avioncito. Venga, 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 venga. Retito, bro. Muy importante saltar recto. Se podría haber saltado más recto, ¿eh, hijo? Yo flipo, de verdad, ¿eh? Frena, 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 frena. Es mejor, es mejor. Es mejor frenar y tomarte tu tiempo, bro. Ahí. Tomarte tu tiempo en poner el coche bien. Ese es mi colega. Ese es mi colega, ese es mi colega. Es que sale más rentable hacer esto, tío. Depende del ser humano que sea. Si eres dani rep, no te sale rentable nada porque vas a tener mala suerte. Haga lo que hagas. Haga lo que hagas. Os prometo, tío, que he puesto esta mega rampa diciendo seguro que es una mega rampa súper guay. Porque se ve así que está inclinada por los laditos. Seguro que no te cae. Seguro que es una mega rampita así guay. Una mega rampa amigable. Una mega rampa amistosa. Los cojones. Los cojones. ¿Vale? De una, bro, de una. Ponte dobla, ponte dobla. Mira, dobleito lo haces bien. De dobleito va a flamar así. Los cojones otra vez. Ah, que ya ha terminado el primero. Vale, perfecto. Ha terminado ya el primero, chicos. Perfecto. Que ha terminado ya el primero, chicos. Vaya sorpresa. Para nada me lo esperaba. Yo intento hacerlo lo mejor posible, amigos. Es que, ¿qué os digo, tío? ¿Qué os digo, tío? La mega rampa era jodidilla, ¿eh? Era jodidilla. La verdad. O sea, no nos vamos a andar aquí con tonterías. La mega rampa era jodidilla. Pero de aquí a peguín. Vamos. La madre que me parió. Era muy complicada, macho. Pero tela. 27 puntos de 31. Vamos. Vamos, mi niño. Hazme, colega. Vale. ¡Oh! ¡Hámonos! Asqueroso. Vale. Vamos, 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 vamos. Mira, 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 mira. ¡In! Vale, llegamos de una. Es que creo que no me va a hacer falta ni en lo siguiente turbo, tío. Creo que el salto es increíble, ¿eh? El salto es increíble, hermano. Una pena que haya terminado ya el primero. ¡Oh! Espectacular el salto, ¿eh? No me digáis que no. Aquí el salto sí es espectacular, chicos. ¿Qué es que tengo que hacer? Vale, vale, vale. Ya está, ya está, se ha terminado. Bueno, cuarta posición, chicos. No está mal. Es que, a ver, está muy complicada la mega rampa, tío. Para lo complicado que era, no es tan mal lo que hemos hecho, ¿sabes? Yo no lo veo mal, la verdad. A mí me ha gustado. Me ha parecido una buena mega rampa, tío. Ha estado bien ejecutada. Vamos. Vamos. Eh, estoy ante el tercero, ¿eh? Ojo, espérate. Ah, no, no. Sí, sí. Nada, me paso. Creo que me paso, ¿eh? Nada, me paso, me paso. Pero bueno. Cuarta posición, amigos. Ha estado guay, la verdad. Me ha gustado, pero muy complicado. Nada, me caigo por el barranco. Está clarísimo. Hostia, bendita vaya, hermano. Bendita vaya, hermano. No llegué a estar la valla y llego hasta casa de Trevor y le toco la puerta con la nariz. En plan, hola, buenas tardes. Amigos. Ahí está. Ruleta. ¿Tiramos de la ruletita? Ruletita. Ruletita. Vamos a por la ruleta. Vamos a por la ruleta, chicos. Os lo compro. Os lo compro, chicos. Predicción para la ruleta, amigos. Dadle cañita ahí. Predicción para la ruletinga. Saúl PS4, gracias por el Prime. Francén, gracias por el Prime. Rosvelle, gracias por el Prime. Luis Mi, gracias por el Prime. Superposillo, gracias por el Prime de dos meses. Ay. Superposillo, bro. Yo invito a la crew y la crew invita aleatoriamente. Yo intento jugar siempre con gente nueva. Lo siento, pero es que no puedo hacer más, ¿sabes? O sea, no puedo invitar hasta aquí directamente, ¿sabes? Solamente puedo invitar a la crew. Alecito, gracias por suscribirte, Juanky. Gracias por el Prime de dos meses. Andame un saludo, un saludo para ti, Juanky. Grande, ¿cuándo la nueva crew? La nueva crew. O esta semana o la siguiente a principios, ¿vale? Vamos a la ruleta de mientras. De mientras, de mientras. Nos vamos a la ruletinga. Seguroser, revístrate como jefe. Deja de hacer Seguroser. Guzarela. Abundo. Promo Star, gracias por suscribirte durante tres meses. Jorge, gracias por el Prime de dos meses. Perro Flauto, gracias por el Prime. Fiqueo, gracias por el Prime. Oliver Holbox, gracias por suscribirte, hermano. Grande, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Abundo a ti la de la ruleta. A ver qué ha puesto la gente ahí en las promesiones. Hace muchísimo tiempo que no me toca, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, que hace muchísimo tiempo que no me toca, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. 90% que no me toca, ¿eh? La peña parece que lo tiene claro. La peña parece que lo tiene clarito. ¿Cuándo le cambian la ropa, Paco? Pues debería ya, la verdad, hermano, que va a coger... Yo qué sé lo que va a coger. Va a coger algo malo ahí con tanta ropa metido, ¿sabes? En la época que estábamos. Ropa de Navidad, ¿sabes? En fin. Confío en ti, Dani. ¿Por qué lo pregunto? En plan, el tío ha dicho, confío en ti, Dani. Y yo digo, confío en ti, Dani. ¿Sabes? En plan, lo he preguntado yo solo. Porque ni yo me creo que alguien confíe en mí, ¿sabes? En plan, me lo pregunto a mí mismo. ¡Adiós! ¿Quién eres? El amigo Joaquín Gurdo, 100.000 puntos a que me toca, amigo. Se llevaría un millón, ¿eh? Si me toca, se lleva un millón. Amigos, a ver, te lo has jugado, pero... Ya está el caer, creo yo. Yo creo que ya tiene que estar el caer. Yo creo que mucho más va a hacer... Yo creo que en las dos, tres, cuatro o cinco tiradas más ya me toca, digo yo. A ver, que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Hermano, hermano, me la pego, me la pego, me la pego, hermano, hermano. Voy a poner el cable para cargar el mando mejor, ¿vale? Olvidemos lo que acaba de pasar aquí, la verdad. O sea, siete años jugando a GTA, todavía no sé, tirarme en paracaídas. Bueno, cada uno, pues bueno, llegado hasta donde puede. Se va a llegar hasta su límite, chicos. Toda mi vida dedicada a jugar. Mi vida se basa en jugar al GTA. No sé tirarme en paracaídas todavía en GTA. Vale, ok, brother. Pues nada. Voy a estar ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Buenísima tarde. ¿Cómo va la cosa, brother? ¿Cómo va el temario? Bien, ok. ¿Sí? Uy, ¿qué pasa, bro? ¡Eh, que soy gemelo y todo! Pero bueno, que soy gemelo. Un abrazo a todo, un abrazo a todo. Venga, un abrazo a todo. Un abrazo, un abrazo. Un abracito. Ahí, ahí. Venga, un abrazo. Abracémonos, abracémonos. Ahí, ahí. Uy, que te cae. Cuidado. Perfecto, venga, hasta luego. Todo sin querer. Vamos. A tirar de la ruleta, chicos. Nah, estoy haciendo la olla. Estoy haciendo la olla. Estoy haciendo la olla porque hay un 13% que apuesta que me toca. El amigo Edgari, 168.000 puntos, es el que me toca. Como toque, se lleva más de un millón, ¿eh? Como toque, se lleva más de un millón. Parad ya la predicción, chicos. Paradla ya, Luis Fran, que voy a tirar ya de la ruleta. Sal cae, sal cae, la verdad. Sal cae, sal cae. Sal cae. Hay un chaval que se lo ha jugado. Hay un chaval que se lo ha jugado. Y el chaval, el chaval se lo va a llevar. El chaval se va a llevar el milloncito y pico. Porque ya sal cae. Es que ya va tocando. Es que ya va a tocar, chicos. O sea, ya... Pues no va a tocar una mierda, ¿eh? Uy, hermano, ¿qué tengo que hacer para que me toque, hermano? No lleva sin que me toque ya la vida, loco. Madre mía, los puntitos como han volado, ¿eh? Como han volado los puntitos.